Música Nosotros éramos muy felices porque teníamos unos potreros en donde correr, mucha basura que escarbar y que escoger, encontrábamos juguetes, ropa. Nosotros veíamos lo bonito y lo chévere la basura. Mi papá ya no iba a poder aportar en la familia porque estaba muy enfermo y porque después murió. Y mi mamá se quedaba con siete hijos pequeños. Luego nosotros empezamos a trabajar muy niños. Y enfrentamos con valentía toda esa situación. Y además mi mamá hizo el esfuerzo porque fuéramos a la escuela. Los zapatos, los libros. En el reciclaje nosotros encontrábamos todo para vivir. Yo soy Nora Padilla, soy recicladora. Mi trabajo principal es motivar a que los recicladores se organicen y defiendan su oficio. Que entre todos le aportemos a esta sociedad la protección del medio ambiente, el ahorro de recursos y el respeto por las personas. Miren, una paleta, miren. Yo llevo más de 30 años en el oficio de reciclaje y efectivamente la producción de basura se ha incrementado de manera importante. Pues para nosotros los recicladores la basura es un recurso. Se vuelve basura cuando ya está todo mezclado y no hay posibilidad de rescatar nada de ahí. En el país hay más de 150 mil recicladores. Es un oficio que se hace en unas condiciones muy duras. Pero es un oficio muy digno que le permite a cientos de familias llevar el pan a su mesa. Es una dirigente muy fuerte, muy aguerrida, que pone todo en pro de la causa que siempre hemos perseguido. Como mujer es una macha, porque ella pone otro a la vida y todo. ¿En ese está bueno? Mi liderazgo radica en que yo soy una persona muy comprometida con las causas que tenemos. Nuestra asociación ha generado precisamente una escuela en donde las personas que entienden para dónde vamos, hacemos todo el esfuerzo porque los recicladores estén realmente bien representados y porque las conquistas de los recicladores estén en manos de los recicladores. Los recicladores en Bogotá surgen porque muchas familias de desplazados llegan a la ciudad y no encuentran un trabajo. La situación de las mujeres es la misma que la de todos los recicladores. Aquí nosotros no tenemos categorías en los recicladores. Todos somos trabajadores. En el caso de todas las familias que yo conozco, eran las mamás, las abuelas, las que tomaban la decisión de salir a la calle. A las mujeres les da más angustia el que sus hijos pasen hambre o que sus hijos no tengan zapatos. Tenemos en Bogotá más de 25 asociaciones. Tenemos la Asociación Nacional de Recicladores. Tenemos la Asociación de Recicladores de Bogotá. No empezamos planes de negocios, pero empezamos a hacerle las cuentas de cuánto estábamos regalando los recicladores a los empresarios del aseo. El objeto social de las asociaciones es la defensa de los intereses de los recicladores. En nuestro trabajo, además de ser un trabajo verde, tiene que convertirse en trabajo decente. Para los recicladores de Bogotá, el cambio más importante es que la Alcaldía de Bogotá empezó un proceso para poder reportar los kilos que recogían los recicladores y pagarle al mismo precio que le pagan a los operadores públicos del aseo. Tú no te imaginas la alegría de miles de familias que empezaron a recibir el PIN en su teléfono que le decía, tiene un abono a su cuenta. Y los abonos eran de 100 mil, de 200 mil, de 300 mil. Esto es algo muy grande y muy bueno y se lo debemos a ella porque ella viene insistiendo hace mucho tiempo ante las diferentes entidades del Estado. Nora nos ayudó mucho en eso porque nosotros éramos cabeza de hogar. En esto hay una lucha de intereses muy poderosos. Empresas que no solamente le sirven en la recolección al país, sino que son multinacionales de la basura. Los últimos años yo he sufrido muchísimos ataques por lo que hago. Han buscado desacreditarme, humillarme. Pero yo creo que todo lo que vivía anteriormente y ese valor que nosotros le damos a nuestro oficio es lo que nos permite tener la fuerza para defenderlo. Humildes, pero valientes. A nosotros los recicladores nos empezó a determinar la necesidad de organizarnos todos los problemas que teníamos. Nos estaban cerrando los botaderos, nos quitaban el material que ya habíamos recogido y ya habíamos seleccionado. Y empezamos a entender que la única manera de tratar de resolverlos era uniendo fuerzas. Y ahí fue donde empezamos unos procesos de organización. La fuerza mía creo que sale de las ganas de que se haga justicia con nuestro gremio, de que la sociedad nos valore. Sueño y trabajo. Para que todos los recicladores en Colombia sean remunerados justamente. Sueño con que miles de recicladores se organicen para poder generar empresas, no solamente de recolección, sino de transformación de materiales. Y sueño con que las condiciones de vida de millones de recicladores en el mundo sean condiciones dignas. Es mi ejemplo a seguir cuando cree que vaya a fallecer y que todo se va a derrumbar. Solamente le sigue a ella y sabe que la lucha continúa. Sincronización alrededor. mejor se va a medir la salud. Son, y, y, Gracias por ver el video.